Y se activó la cámara Así que bueno Muy buenas a todos y a todas Bienvenidos al canal de Christian FPV una vez más Y en el día de hoy estamos con la segunda parte Del vídeo de aprendiendo a hacer long range Si no habéis visto la primera parte Os la dejaré por aquí arriba Porque os la recomiendo que la miréis antes de ver esta parte Pero bueno, os tengo que dar las gracias Porque ese vídeo recibió un apoyo increíble El vídeo ya va por casi 4.000 visitas Tiene casi 400 likes Y la verdad es que sois unos cracks Pero bueno, en el día de hoy Como lo prometido es deuda Os traigo la segunda parte del vídeo de aprendiendo a hacer long range Pero antes de nada Os tengo que dar unos pequeños consejos Que los di en el vídeo cuando Los fui a grabar Pero el problema es que por alguna razón La cámara con la que estoy grabando ahora mismo Se quedó sin memoria en la tarjeta SD Y se cortó pues a mitad del vuelo Entonces antes de empezar Con el vídeo y dejaros con los vuelos Os voy a dar unos pequeños consejos Que pues deberíais tener en cuenta A la hora de hacer long range Así que bueno Primer consejo Cuando vayáis a empezar en esto del long range Lo que hay que hacer es Como dije en el vídeo anterior Testear el tema del vídeo Y del funcionamiento del dron Es muy importante saber Si vuestro dron está perfectamente montado Y perfectamente configurado Para poder iros bastante lejos Que tengáis un problema cuando estéis volando Segunda cosa Lo que hay que tener en cuenta Es que para empezar en el long range Si tenéis algún tipo de fallo Tenéis que buscar un sitio para empezar Donde podáis recuperarlo fácilmente No os vayáis a los Alpes Y os pongáis a hacer un long range Entre árboles Porque lo más posible que puede pasar Es que perdáis el dron Con todo el equipo Y os cabréis un montón Y dejéis el hobby Porque habréis perdido mucha pasta Entonces lo que os recomiendo Como hice en el vídeo anterior Es ir a un sitio Donde podéis ir a recuperar el dron En caso de pérdida O que se caiga fácilmente Pues así os evitáis sustos Y que os duela un poco la cartera Tercer consejo ¿Cuál es el tercer consejo? Si no me acuerdo Tercer consejo El tercer consejo Es que siempre que vayáis a volar Tenéis que tener las dos antenas Bien enfocadas para la dirección Hacia donde vais a ir A diferencia de cuando hacéis freestyle Que estáis dando vueltas alrededor vuestro Que estáis disfrutando el spot En el long range Lo que hay que hacer Es tener la antena direccional Lo que vendría a ser la patch antena Enfocando hacia el lugar Hacia donde vais a ir Si tenéis una dock station Pues mejor Pero en el caso de ser Pobre como yo Pues lo que hay que hacer Es enfocar la patch antena Y la antena omnidireccional Bien recta ¿Vale? La patch es la que tiene que estar bien enfocada Y la omnidireccional Es la que tiene que estar Pues bien alta Y firme Entonces con eso vais a evitaros Pues tener problemas De pérdida de vídeo Que es una cosa muy importante En el cuarto consejo Lo que tenéis que hacer Es estudiaros un poco Donde vais a volar Hay que estudiar un poco la zona Hay que coger google maps Hay que ver pues Con el medidor de distancias Pues medir un poco Pues en que distancias Hay desde el punto Donde estáis vosotros Hasta el punto Donde queréis llegar Y así pues evitaros Meteros detrás de colinas Meteros detrás de demasiados árboles O meteros detrás De distintos objetos Porque vais a tener Pérdidas de vídeo Aseguradas Por muy Buen equipo que tengáis Así que bueno Estudiaros bien El terreno Antes de ir a volar Quinto consejo Lo que tenéis que hacer Y tener en cuenta Es que no estáis haciendo freestyle No estáis haciendo una carrera No vais a tener que poner Vuestro drone a tope Para llegar al punto Lo más rápido posible Lo que tenéis que hacer Es tomároslo con calma Hay que cogerse Hay que coger el drone Y ir tranquilamente Sin ir a gas a fondo Hacia el punto Donde queráis ir Porque si no Lo que vais a hacer Es perder mucha batería Y quizás Si que llegáis Pero quizás No tenéis suficiente batería Como para volver Y el drone Se cae Y se va a pique Así que bueno Contrarad mucho Vuestra batería En poneroslo en el OSD Y después Pues no vayáis a fondo Porque no vale la pena Así que bueno Vamos con el sexto consejo En el sexto consejo Lo que hay que hacer Es Si tenéis un drone específico Para long range Vais a disfrutar Mucho más Que si cogéis Vuestro drone de carreras Y os ponéis a hacer long range Porque un drone de long range Ya está preparado Para long range Entonces vais a poder Hacer más distancias Vais a poder tener Un tiempo de vuelo Pues mejor Más largo Y vais a poder Pues volar más tranquilos Y con la seguridad De tener pues GPS De tener las coordenadas En caso de pérdida Etc 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 Y en el séptimo consejo Lo que tenéis que tener en cuenta Es que los primeros vuelos Que hagáis de long range Hay bastante riesgo De pérdidas de drone En caso de Que no tengáis en cuenta Los pasos que he dicho anteriormente Entonces Os recomiendo Que para empezar No cojáis Y pongáis Vuestra GoPro Vuestra cámara de acción En vuestro drone Porque si la perdéis Va a doler bastante Entonces Volad los primeros vuelos Solo con la cámara de FPV Si tenéis una room cam split Y queréis grabar en HD Con la room cam split Pues adelante Pero en los primeros vuelos No llevéis vuestras cámaras de acción Barra GoPro Como queráis llamarle Pues no las llevéis en ello Porque si tenéis un fail safe Y se cae desde bastante alto Tenéis muchas posibilidades De que se vaya a romper Y pues no es la idea Así que bueno Después de daros estos siete consejos Lo que vamos a hacer ahora Es Os voy a dejar con el vídeo Vais a ver el vuelo Vais a ver Pues un pequeño susto Que me lleve Y nada Y antes de nada Que me olvidaba Si este vídeo Recibe mucho apoyo Si le dais tanto apoyo Como en el vídeo anterior Lo que voy a hacer Es una tercera parte Una cuarta Una quinta De long range Voy a empezar a darle caña A esta serie Pero lo que voy a hacer Es montar un drone De long range Low cost Para que podáis pues Empezar con esto De long range Y yo para que pueda Traer los vídeos chulos De long range Y os voy a traer un vídeo En el que os voy a explicar Pues como montar Configurar Vuestro drone barato De long range Así que bueno No me alargo más Espero que os guste este vídeo Espero que lo vayáis Con un fuerte like Y nos vemos En el siguiente vídeo Así que bueno Disfrutad con el vuelo Pues nada gente Yo iba andando por aquí Por el caminito tan feliz Y me dice que hay un sendero por aquí Yo no veo el sendero En teoría está Pero no sé yo Y aparte ha dicho Ay que pincha ¿Dónde es el cortafogos? Es esto el cortafogos El cortafogos está allá Y de aquí a ahí ¿Cuánto hay? De ahí nada poco Lo que pasa es que continúan mucho Nada ¿Dónde nos ponemos? ¿Dónde nos ponemos? Un poco de inclinación O sea que ahí delante Aquí se ha venido a jugar Gabriel Si se pierde el drone Pues lo vas a buscar tú Los dos Uno no Los dos Vale gente Pues ya hemos echado La primera lipo De iniciación Ya hemos hecho el primer kilómetro Y ahora pues ya estamos En el segundo spot Donde vamos a hacer Pues la prueba de fuego Ahora sí que hay riesgo Estamos en un bosque Es mucho más fácil perder el drone Y es tarde Y es tarde Se está yendo la luz Eso es verdad Entonces lo que vamos a hacer ahora es Primero vamos a comprobar Que mi drone esté bien Porque ha tenido una especie De file safe Pero no sé Ha caído directamente Entonces si todo vuela bien O sea si todo va bien Lo que vamos a hacer Es vamos a hacer Un kilómetro Pero en el bosque Así que Vamos a probar Que todo esté bien Vamos a hacer La última comprobación Antes de nada Deciros que no me hago responsable De lo que hagáis vosotros Cada uno allá Con su tema Hay que decir Que esto del long range Es una cosa Que hay que tomárselo Con mucha cabeza No se puede poner uno En cualquier lugar Y irse súper lejos Aparte que la normativa Según a esa No te puedes ir A más de 500 metros No puedes perder Contacto visual Con el drone Y si lo haces Tienes que tener A un operador O alguien que esté Controlando el drone Y contando Que tienes el permiso Para pilotar drones Pero bueno Vamos a hacer este testeo Espero que os mole mucho El vídeo Espero no perder nada Y vamos a darle caña Por favor Que funcione bien Por favor Adiós drone Adiós Ya tenemos La GoPro grabando Vamos a hacer Una sincronización Increíble No, tú No, pero la cámara Primero aplaude Ah, vale Aplaude Más fuerte Más fuerte Me dejo las manos Joder Vale, pues ya está Ya está sincronizado Está grabando esto Voy a dejar el drone Welcome Parece ahí un cowboy Soy yo GPS Cowboy Está grabando Me voy a enseñar Todo bien Gira los cuatro motores Le pongo las gafas Venga A perder el drone A ver Ya, me comí 100 miliamperios Ya Pues nada Nos vamos gente No corras mucho Estás tú de delante ¿Sí? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.